¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy tenemos la parte 4 de Sabnautica Below Zero. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre, si sos nuevo en el canal, si no me conoces, bienvenido, bienvenida. Espero que el contenido te guste. Y si es así, después dejame un like y suscríbete que eso me va a ayudar un montonazo. Así que vamos a arrancar. Que hoy tenemos cosas bastante interesantes. Bueno, muy bien, acá estamos de vuelta. Un nuevo día. Y bueno, estuve haciéndole algunos cambios a la base mientras estaba editando el otro video para ir ganando algo de tiempo. Vamos a ver qué tenemos. Para empezar... Muchas gracias. Para empezar puse el coso de las pilas, que no me acuerdo si eso estaba en el video anterior o no. Después puse todos lockers con sus respectivos etiquetas para ir diferenciándolo. Entonces titanio, acá tenemos todo lo que es titanio, lingote de titanio y lingote de plastoide, que también es de titanio. Después obviamente cobre con el alambre de cobre, plata con los kits de plata, oro, y demás, y demás, y demás. Y también le puse todas ventanitas. Menos acá que puse un refuerzo, porque si no la base se me caga rompiendo, básicamente. Y esto que está ahí, eso que ven ahí, es un parlante Bluetooth. El JBL que me compré R. Después acá, ¿qué tenemos? Bueno, lo mismo que ya le puse más de las cosas estas, las pústulas de raíz, que tienen mucho más energía, digamos, para producir. Y después acá arriba tenemos la habitación. La papá tremenda, tremenda habitación, con vistas al mar. Obviamente. Tenemos un escritorio con el equipo de afeitar. La cama. Y unos pósters ahí bien chetos. Y lo interesante es que tenemos la rocola ahora. O rocola, nunca sé cómo mierda se llama, pero bueno. Entonces yo lo doy play. Y tenemos musiqueta de fondo. Y que para eso es el parlante. Cosa que yo bajo. Y suena para acá también. Y tenemos música de ambiente. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy vamos a explorar dos cosas. Primero. ¿A cuál voy primero? Ah no, para empezar, ya conseguí los diamantes que me faltaban. Así que podemos fabricar la mejora para esta. La mejora de profundidad. Lingrote de plastoide y dos de vidrio esmaltado. Vidrio, vidrio. Dos vidrios esmaltados. Y plastoide. Muy bien. Vamos a fabricarla. Vamos a ver. Ahora sí, porque esto es muy necesario. Esperá, y me faltaría comida, ¿no? Sí, comida y agua. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿En serio? ¿Me vas a decir que de todos los pescados no hay ni uno del... ...para hacer el agua? Del Blackfish. No, salí de acá. Salí de acá. ¿Qué me agarrás? No, qué hijo de puta. Dame eso. Gil. Mirá, vos no sabías que pungueaban esto también. Ah, mirá. Pensé que solamente te pungueaban las cosas chiquitas. Tipo el cuchillo, linterna, escáner, esto. Pero no sabía que el... ...que el Glider también lo pungueaban. Bueno, a ver. ¿Te querés agarrar? Ah, no se quiere agarrar. La puta que te parió. Dame... ...2 mil sub. Vení para que encima nadan rápido y los jugué de puta. Dámela. Bien, uno. Dos. Necesito otro más. Porque estoy bastante bajo de agua. Tres. Y cuatro. Con eso creo que vamos a andar. Bueno, cinco ya quedamos. Bueno, primero vamos a hacer lo de la comida. Y después si... Voy a agarrar tranquila la música. Creo que le voy a bajar un poquito el volumen igual. De acá lo puedo bajar o subir. Vamos a ponerlo ahí en 15. Vamos a ponerle la mejora. 300 metros. Ahí va. Ahí va. Ahí me va gustando. Ah, esto está hecho mierda. Vamos a repararlo primero. Ahí está. Ahora sí, estamos listos para zarpar, gente. Vamos... Vamos al barco primero. Vamos al barco que ese nos quedó medio inconcluso. Que tenemos algunas puertas cerradas por ahí. Oye, no salí. Salí de acá. Ya estamos de vuelta con los cocodrilos marqueados estos. Se está poniendo muy oscuro y no me gusta para nada. Pero la p*** madre. Vamos despacito. Por abajo sin que nadie se entere. A ver, se entraba creo que por acá, ¿no? No, por acá no. Me parece que era por acá. Igual creo que... No, por acá no, ¿no? Entré por acá el otro día y me parece que no, ¿eh? Encima ya que esté todo el mar abierto ahí. Me da un cagazo, gente. Pero un cagazo. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos por acá? Esto me chupo un huevo. Ah, esto está abierto. Muy bien. Vamos a poner... ¿Dónde está? Acá. Y esto tarda 80 años en abrirse como todo. Ah, igual acá tenemos una planta de oxígeno, mirá. Nice. Bien, ¿qué tenemos por acá? Escalera. Acá abajo hay algo, ¿se puede pasar? ¿Qué tal? No me interesa. Ah, la tengo que cortar, mirá. Barra de reactor. Nice. Alambre de cobre. ¿Qué más, qué más? ¡Quiero más! ¡Quiero más! Nada más. Bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Cuánto alambre de cobre que hay, guacho? ¿Tan necesario es? Siento que han cambiado un poco el tema de los recursos. Porque antes... Epa, epa, epa. Fragmento de unidad de procesamiento paralelo. Ah, mirá, mirá, mirá. Muy bien. Como les decía, con el tema de los recursos, yo cuando lo jugué, por ejemplo, el plomo, irá... Ah, ahí va. A ver. Ahora lo escucho. Era demasiado complicado conseguir plomo. No encontrabas en ningún lado. Y te lo pedían en un montón de recetas. Y creo que eso ahora es mucho más fácil de conseguir. Bueno, a ver, vamos a escuchar lo que dicen en el coso este que agarré. A ver. I can only do repairs and spurts. That's so inefficient. The larger tools seem to set off seismic activity nearby. A crew came back telling stories of gigantic worms burrowing in the ice. I don't know what they were going on about. They were hypothermic and frostbitten because they walked back to avoid angering them. The ice shelf is probably a bit unstable and they got disoriented or something. To borrow from Diana, Orion's belt, thermocouplings, are not meant to be worked on in 20 minutes spurts. If we break the process, we'll break the ship. But it's nice to hang out with Yasmin while we wait for the rumbles to stop. I hope she doesn't mind all my questions. I love hearing her voice. Her face lights up and she's got the most expressive eyebrows. Uh, la puta madre. Me había re olvidado el oxígeno. The engineering is the same way I look at my grandmother's domades. The woman never sits down, though. She told me that she used to do decathlon in college. And I can believe it. She's like a bouncy ball. Just all over the place. She makes rounds on the ship every day to see if people need help. Hmm. I should do something nice for her. She's always helping everyone else. I wish I had a fraction of her energy. Ja, ja. Muy bien, acá abajo que tenemos. Porque este coso que escanee, eh. Si mal no recuerdo había que escanear tres. El tema que creo que había dos acá y uno en otro lado. El tema es dónde está el otro. A ver acá arriba. Epa. ¿Esta puerta no se abre? Siento que me está faltando un lugar. Claro, porque acá fue donde estuve de al lado. Acá abajo. Ah, acá, acá. Mirá, 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 mirá. Cuatro. Creo que acá estaba. Me parece que estaba acá. A ver. Claro que encima esto está tan escondido acá. Que lo vi de pedo. Ah, ahí va, mirá. Yo sabía que mínimo dos había. Creo que el tercero estaba en otro lado. En otro barco, me parece. O sea, en otro fragmento del barco, en realidad. Porque claramente este barco se hizo mierda. O nave. No sé si es una nave o un barco, no sé qué es. Y ahora vamos... Allá. A la última posición conocida de la piloto. Oh, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? El verdadero Tiburcio. Salí de acá. Epa, un nido, un nido. Encima acá hay un montón de nidos para escanear. A ver. ¿Qué tiene este? Dos quemador. Ah, este creo que es el para... Para ir más rápido, me parece, ¿no? Uno de dos. ¿Qué tenemos acá? Sí, tanque de altísima capacidad, por favor. No aguanto más quedarme sin oxígeno cada dos segundos. ¿Qué es tu rubí? ¡Eso! Ahora sí, vamos. Muy bien. No tenemos algún otro nido para escanear. Ahí hay uno, ahí hay uno. Reactor térmico del exotrasque. Nice. ¿Y esto qué es a la gel? Piola, piola. Saco de gel. Ah, no, la gel es lo que se fabrica con el saco de gel y el rubí. Que hay muchos minerales que ya vienen, digamos, minerales y materiales. Que vienen del Salnautica 1. A ver. ¿Para dónde hay que ir? Ya me perdí. Ay, decime que escaneé el tanque, por favor. Sí. Sí, por favor. Ay, me falta uno más, ¿me estás jodiendo? Y acá tenemos... Mejora de la potencia del Sichuak. Espera, entonces... ¿Me estaría confundiendo si me está faltando una? Epa. Una para el... Para el Porn Suit. Brazo de gancho. Sí, pero quiero escanear el Porn Suit primero. Espera, ¿dónde está lo de...? Ah, claro, porque te ponía eso. Pero vosotros tenés que encontrar la... Dónde está ubicada la guachina. Reactor térmico. Bueno, a ver. Ahí va. Mejor desbloquear. Ácido clorídrico. ¿Qué? ¿Me ibas a robar? ¿Eh? ¿Me ibas a robar, Gil? ¿Qué pasó? ¿Te cae o no? Toma, mira. Por gato. Raíz de nenúfar. No. No. Fuera, fuera, bicho. Fuera. Aquí tenés cuidado. Es un barrio peligroso acá, ¿viste? Te quedan mucho tiempo afuera y... Te punguean. No, 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 no. Ahí va. Ahí va. Meita. Ah, me parece que todavía no pudo venir. Fuck. A ver, espera. Vamos a poner un beacon, que acá es la entrada. Meita. Espera, ¿y qué necesito para la mejora de nivel 2? Eh, nivel 2. Rubí y fibras sintéticas y vidrios maltados. Hmm. O sea que estoy medio hasta las bolas. Si no, porque claramente por acá no puedo venir todavía porque... Seguí bajando para ahí. Back. Yo pensé que ya podía. Bueno, entonces aprovechemos para escanear todo lo que haya para escanear acá. Que sin mal no recuerdo... Creo que acá... Estamos... A ver, ¿dónde está el mapa? Mapa. Creo que estamos acá. Me parece que estamos acá. Espera, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Sí, mirá. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Artefacto de los arquitectos. Fauna marina. Mirá vos. Decime que hay algún blueprint o algo por el estilo. Mínimo. ¿Algo ocupado para agarrar? No, nada. ¿Me estás jodiendo? ¿Esto? Epa, esto no está escaneado. Cuanto que me da de vuelta la misma mejora de mierda. Sí. ¿Cuánto me vas a dar? O sea, aposta. Lo voy a escanear no solamente para... A ver. ¿Me vas a escanearlo? Ni se te ocurra. Dale, guacho. Vení. Vení un mano a mano. Vení. Salí de acá. Mirá, te dejo el titanio. Y te regalo. Epa, a ver, fragmentos de aquí tenemos acá. Eh, mi amigo. Vamos a apagar las luces por la duda. Nada, ya fue el ajo prendido. Que no venga. Que no me vea. ¿Este ya lo tengo? Ah, no lo tenía. Mirá. Rápido, rápido, rápido. A ver, por acá no hay nada. ¿Qué es esto? Es como un huevo. No quiero plantas, quiero fragmentos. Ay, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. Me vio. Ah, se quedó retrabado. Cararón. ¿Se llamaba así en inglés? Ah, se quedó retrabado, Gil. Uy, la verdad que te lo trocutaba. Me había olvidado. No, 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 no. 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 Ay, fuera, fuera, fuera. Salí de acá, bicho feo. Qué difícil que es explorar este juego sin un mapa, la p*** madre. A ver, tenemos más nidos arriba por ahí. Este, este creo que tiene algo. ¿El tanque? Sí, por favor, sí, 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 sí. Bien, carajo, vamos. ¿Qué pide este? Ah, litio, listo, papá, soy yo. Quiero encontrar las mejoras del coso este, pero bueno. Bueno, no, después volvemos, después volvemos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar las fibras sintéticas. Que para las fibras sintéticas creo que necesito. A ver. ¿Dónde es que están? Fibras sintéticas. Sí, la planta es a espiral. Pasa que no tengo... Ah, tengo, tengo igual espacio. A ver si me acuerdo en qué bioma era. Lo que quiero encontrar es un bicho que es como grande. Epa. ¿Eto? ¿Qué tenemos, ya otro fragmento del barco? Ah, ya lo tengo. No quiero más titanio. ¿Qué tenemos por acá? Bien, acá creo que no hay nada. Allá creo que hay algo para escanear. A ver si es uno de los que me falta. De vuelta, acuario, ¿cuánto se me va a sacar el del acuario? La porraba o los caneo. Pero creo que ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. A la mierda que es largo este, eh. Tengo un miedo que me aparezca un cho y acá de la nada. ¿Acá? ¿Es una puerta esto? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? No. Fuck. Por arriba. Por abajo. Por el centro, para adentro, ¿no? ¿Esto ya es el fin del mapa? Decime que no, please. ¿Qué fue? Ah, algunos de estos forros de mierda. Qué cagazo. Acá. Sí, acá está, acá está, acá está. A ver, vamos primero. Vamos a reparar esto. ¿Y ahora puedo entrar con esto? No, pero bueno, lo dejo acá. Bueno, entremos por acá primero. Que es lo mismo que entrar por ahí. ¡Epa! Esto me está gustando. Esto me está gustando. Ahora sí. ¿Cuántos necesito? Uno de cuatro. ¡Fa! Bueno, acá tenemos otro más. Dos de cuatro. Vamos, carajo. Esperá. Paso taladro, vámonos, carajo. Creo que ya había escaneado uno de estos. Sí, listo. Bien, la mejora taladro la tengo. Esperá, esperá. Vamos arriba primero. Para que tenemos acá en las cajitas. Papá china. O meto lo que ocupa la p*** madre. Tan rápido se me acaba. O sea, abrí creo que dos puertas. Y ya la tengo un 40%. Mirá cómo se acaba la hija de p***. Bueno, inventario lleno. Me voy a tener que comer una. Y la otra la voy a guardar para poder plantarla después. Acá abajo. Uy, es larguísimo esto de la p*** madre. Otro coso de datos. Vamos a escucharlo. Otro coso de datos. Vamos a escucharlo. Trasque buceo reforzado. Sí, papá. Uy, ¿por dónde entré? ¿Por dónde entré? Por acá, por acá, correr, watching. Ahora sí. Sí. Sí, sí, sí. Esto necesito. Esto necesito. Al fin, así puedo plantar comida. No, acá tengo que venir con el otro tanco. Sí, que no me parece, ¿eh? Me pague así, porque no tengo una mierda de espacio. Espera, a ver, ¿qué tengo para tirar? Titanio lo tiro a la mierda. El coso de cobre lo tiro a la mierda. Uno de estos los tiro a la mierda. Y vamos a agarrar las papas chinas. ¿Ya de vuelta me está jodiendo? Bueno, tiro este. 30 segundos de oxígeno permanece. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Espera, vamos a casa. Vamos a poner un beacon acá. Barco 2. Porque creo que acá ya es el... ¿Ya es el límite o no? No, me va para que no. Quiero ver si encuentro... Bueno, esto es un bioma nuevo. Y tengo miedo de lo que me voy a encontrar. Ah. Quiero encontrar ese, pero el grande. El padre. ¿Qué? El padre de estos... Ese. Ese. Ay, pero me tengo que meter por abajo. Como mierda hago. ¿Era por abajo o por arriba que te metías? ¿Qué? A ver. Este creo que es el leviatal más grande porque básicamente es un bicho. Ahí, ¿me puedo meter? ¿Me puedo meter? ¿Me puedo meter? No, creo que me tengo que meter por abajo, la p*** de la madre. A ver. Ah, se me está rompiendo esto la c*** de la lora. A ver, llegaré. Vamos a guardar. Rápido, 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 rápido. ¡Corre! Decime que hay plantas de oxígeno por adentro, por favor. Bien, lo que tengo que romper es esto, ¿no? Me enteré lleno. La p*** de madre, ¿qué tiro, tiro? Me como una vez hasta la m***. Vamos, 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 que me muero, vamos, que me muero. Dale, llego. Tres, dos, no. No. No, dale, corre, hijo de p***. Voy a guardar, voy a cargar. Ya fue, voy a cargar. A ver, bien. Estoy al máximo. Lo que voy a equipar es... ¿Lo tengo? Sí, esto me voy a equipar. Con un boludo no lo sé. Vamos, vamos, rápido, 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 rápido. Bien, tengo que tirar rápido, comerme una de las papas. Nada más. Dale, dale, no te traves ahora la c*** de tu hermana. Una, dos. Una, dos. Listo, allá fue. Me voy, me voy, me voy. Me voy a la m***. Dale, dale, que llegas, dale, que llegas, dale, que llegas. A la m***, se acaba rápido. Dale, que llegas, sí, sí, sí. Eso estuvo heavy. Eso estuvo intenso. Listo, volvamos a casa. ¿Dónde m*** está? Allá. Uy, m***, está en la loma del orto, la p*** madre. ¿Y eso? Planta térmica, eh. Nice. Igual nunca la he usado la planta térmica. Siempre me pareció mejor el, no sé, el bioreactor. O el otro, a ver qué tenemos por acá. Planta térmica. Allá está. ¿Cuántos fragmentos me ha usado de planta térmica? No, salí, salí, que vos me drogas. Este me quiere drogar. Me quiere vender falopa. Toma. Por vender falopa. ¿En serio me decís que tengo que ir por el mar abierto a mi base? Que está lleno de bichos. Ahí hay algo grande, decime que es una ballena, por favor. No, no, no es una ballena. No es una ballena. No es una ballena. No, 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 no. Mira lo que es eso. No. Está, mira, a mí se me ocurre mandarme por mar abierto. Ay, Dios mío, qué tipo boludo que soy. Sí, bueno, me das miedo. Me da miedo tu padre que anda por ahí. Igual si no, no, por favor, si no me mordés el coso estaría bastante bueno, eh. Estaría bastante bueno. Ay, Dios, qué mal se la pasa en este lugar. Igual el Subnautica original, por lejos, pero por lejos, es mucho más tenebroso y da muchísimo más miedo. Este es mucho más, cómo decirlo, tiene mucho más brillo, se ve mucho más, es mucho más playo. En el Subnautica original, papito, los cagazos que te pegás. La verdad que sí siento que con el Blow Zero se podrían haber esforzado un poquito más en el diseño de las criaturas. Siento que en el original son todas muy diferentes, son todas muy únicas. Y acá no. Acá, si se dan cuenta, son todas iguales. Son todos bichos largos con forma de tiburón que hacen ruido de tiburón. Nada más. Vamos a craftear. Fidras sintéticas. Ah, para eso necesitaba el rubí. Muy bien. Vamos a craftear tres. Y vamos a craftear un poquito de aerogel. Muy bien, ahora. ¿Tengo titanio? Tengo titanio. Vamos a craftear. Acá afuera. Estaría bueno si lo termino de construir. Muy bien. Ay, qué burdo. Quise la tiré y me la consumí. Ah, no, acá está. Claro, esta no. Esta es para... Vamos a cambiar el contenedor. Cambiar el contenedor. Cambiar el contenedor. Y un truquito para farmear más rápido. Es... Lo pongo esto acá. Lo rompo. Y mirá, tres esporas. Entonces ahora puedo plantar tres más. Ah, muy bien. Eso no sé si en el samnáutico original lo ponían. ¿Cuánto porcentaje va a dar de crecimiento? Claro, esta es para los de adentro. Ah, claro, pero ya puedo hacer la maceta. Qué boludo. Puedo hacer esto acá. ¿Dónde la pongo ahí? ¿Tengo titanio? Sí. Puedo construir. Creo. Sí. Y acá con esto empieza el farmeo, gente. Esto puede crecer y me va a dar papitas para comer. Y necesito... Espera, ¿dónde está el tanque? El tanque, el super tanque. Ah, no, espera. Necesito la... Ah, necesito la cosa de construcción. La p*** madre. Y para eso me hace falta diamante. Así que te voy a ir a buscar diamante. Y yo sé a dónde voy a ir a buscar diamante. Y ahora, a donde vamos a ir rápidamente, es... Vamos a ir acá. A Fi. Que está a la vuelta de la isla de Delta. A la edad hay una fisura, pero no es por ahí donde tengo que ir. Porque sé que tiene una entrada bastante más accesible. Calculo que debe ser más para este lado, a ver. ¿Qué tenemos por acá? No, acá vuelvo de vuelta a los... A estos cosos. Que si vienes por acá, por ahí se puede acceder. En el video anterior aparecía una parte... O sea, del otro lado. No es por ahí que se entra. Y bueno, igual puede ser... Puede que sea por acá. Puede que yo esté juzgando mal las distancias. Pero por acá ya estamos en la zona de los pulpos. Los pulpitos. Que de paso vamos a escanearlo, ya que andamos. ¿Qué onda, guachín? Medusa ocular. Si yo dije un pulpo, nada que ver una medusa. Chabón, menos conocimiento de fauna marina tenía. A ver. A ver si no rompemos nada. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está, fuck yeah. A ver, acá hay algo para escanear. ¿No? El guachín, el cangrejo. ¿Qué onda, todo tranquilo? ¿Está rica la piedrita? ¡Eh, no, eh, amigo! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Se reamotinó el guacho. El tema es que esto... No pasa por ahí. Entonces, tengo que ir a pie. Como un boludo. Muy bien, a ver qué tenemos para escanear por aquí. Esta era la estación de minado de los guachines estos. ¡Sí! ¡Sí, papá, al fin! La pileta lunar, eso sí que me hace falta. Que ese es básicamente el garaje de los vehículos. Pero antes de bajar... Acá va a haber muchos fragmentos de los grandes. Claro, pero ahora tengo que bajar. Y vamos. Igual creo que abajo hay más plantas de... De coso. De oxígeno. ¿Acá hay algo? Oh, la p*** madre. Ah, lo que no me controlí fue el traje... Traje reforzado. Qué tipo de boludo. Un diamante no me das ni ahí, ¿no? La c*** de tu hermana. Acá hay. Una planta de oxígeno no me das ni ahí, ¿no? La c*** de tu hermana. Sí, sí, acá hay, acá hay. Me estaba olvidando el juego, me estaba olvidando. Ay, sí, ya tengo todos los fragmentos para el prawnsuit. Me hago una paja. El tema ahora es no morirme, ¿eh? Sí, 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 sí. Me voy a acabar muriendo, me parece. Dale. Sí, John. Vale, por favor, no me das que me voy a morir ahora. Dale, dale. ¿Vos podés, vos podés? Sí, 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 sí. Ah. Ay, 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 ay. Ay, 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 que eso estuvo cerca. ¿Qué tengo? Tengo un diamante. A ver, espera. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito un diamante para la estación de... La estación de poder. Esto. Bien, un diamante. Si no, voy a hacer esto porque es imposible. Con 125, 150 es imposible explorar nada. Así que vamos paso a paso. Ya esperamos bastante hoy. Ya avanzamos bastante hoy. Ahora volvamos a la... A la base. Crafteamos lo que hay que craftear. Y después volvemos acá. Aunque te digo que igual podría ganar el último fragmento del... Del coso, eh. A ver. Ahora que ya sé dónde tengo que ir. No podés nadar más rápido, hijo de p***. Creo que si voy de coso en coso, rápido. Sabiéndolo de que tengo que ir. Creo que llego, eh. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No sé ni qué me dio, pero bueno. Sí, 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 sí. Espera, porque sí que acá también hay una mejora. No sé en dónde. Pero bueno, eso lo puedo buscar después. Acá está, acá está. Vamos, vamos. Esto. Yo lo tengo. Dale. Dale. Dale que llego. Ahora llego un poquito más tranquilo, me parece. Sí, sí. Listo, bueno. Tengo lo que quería. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya. Ahora sí. De vuelta a la base. A ver, perfecto. Bien. ¿Qué agarré? Ah, la tengo directamente la del propulsor. Así de una. Tremendo. Sin tener que craftearla. Mira, el traje reforzado, ¿dónde está? Mmm, me pide diamante. Fuck. Y esto vamos a ponerlo acá en el medio, bien... Ocupando el espacio como el culo. Perfecto, ahora puedo modificar todo, papá. Ya, dame una batería. Tengo una batería vacía. ¿Cuál está más vacía de todas? Está el escáner. Y ahora tengo la cuchilla térmica, papá. De una. Puedo agarrar un pescadito en el agua, así. Uf, lo cocino. Tranqui. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tanque de altísima capacidad. Esto necesito. Vamos. Litio, litio, litio. Justito tengo cuatro. Qué casualidad. Tengo que desequiparme esto. Ahora sí, papá. ¿Cuánto tengo en total de oxígeno ahora? 225, ¿no? Sí, oh, qué lindo. La p*** madre. Y ahora sí, ahora que tengo la mejora del tanque, en el próximo capítulo vamos a explorar Fi como se debe. Y una vez que tenga eso, que tenga más diamante. Esperá, esperá, esperá. Esperá un cachito. Esperá un cachito. ¿Qué me pide el Prone Suit? ¿Qué? Virus maltado, plastoide. Diamante no me sobra uno ni ahí, ¿no? Pac. Bueno, no. En el capítulo que viene, se viene. Exploración completa de Fi. Se viene construcción del Prone Suit. Se viene Meida. Y calculo que eso va a ser todo. La parte 5. La parte 5 se pudre. Así de One. Así que bueno gente, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, como siempre, déjenme un like. Y dejame en los comentarios lo que quieras. No sé, ¿quieres comentar algo? Coméntalo. Eso sí. Yo creo que en este capítulo avanzamos bastante. Crafteamos bastantes cosas. Exploramos bastante. Y en el que viene vamos a hacer mucho más. Así que, si no querés perderte el próximo capítulo, ¿qué tenés que hacer? Suscribite. Así no te perdés ninguna entrega de Sapnautica. Y de lo que sea que vaya a salir de aquí en adelante. Como siempre, no te olvides de compartirle este video a tu abuela por WhatsApp. O por Instagram. O por Telegram. O mandárselo a tu mejor amiga. Tu mejor amigo. Al verdulero de la esquina que le fuiste a comprar un kilo de papa. Para hacer una ensalada rusa. Decirle, mirá el video que acaba de sacarse Alulo de Sapnautica. Y seguramente te va a hacer oferta en el kilo de naranja. Seguro. Y como siempre, no te olvides de pasarte por el canal. Fíjate el resto de los videos. A ver qué onda. Si te copan o no. Y si te gusta el contenido. Suscribite. Así me ayudas. Bueno gente. Muchísimas gracias por mirarme. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.